Perfecto. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos ahora en Santa Mónica, California, probando el nuevo I8 de la marca BMW. Un vehículo que tuvimos la oportunidad de conocer hace tres años. Ya un vehículo que es ya de producción y que la verdad guarda muchísimo de los elementos de diseño que habíamos podido observar cuando lo conocimos por primera vez como un vehículo concepto. Un vehículo híbrido que goza de dos motores. Un motor de tecnología eléctrica que va colocado en la parte frontal y que mueve justamente el eje delantero. Y un motor de combustión interna 1.5 litros, tres cilindros, que va colocado en la parte posterior y que de alguna manera mueve el eje posterior. Un vehículo que es tracción delantera en la mayor parte del tiempo, pero cuando empezamos a utilizar el motor de combustión interna se convierte en un vehículo de tracción integral. El rasgo que tiene de autonomía este vehículo es de 35 kilómetros, más o menos a 120 kilómetros por hora en el modo eléctrico y de ahí nos podemos ir hasta una autonomía de casi 440 kilómetros cuando estamos utilizando ambas tecnologías. Y también algo muy importante es que la velocidad tope de este vehículo es de 250 kilómetros por hora. Algo también muy importante es que todos los elementos que vemos en el diseño exterior son funcionales. Nada de lo que está colocado en este vehículo es únicamente de ornamenta o únicamente estético, sino realmente son funcionales como podemos ver en la parte posterior. Algo también muy importante a destacar de este vehículo es que va a llegar a nuestro mercado, al mercado mexicano, a finales de este año y aquí en los Estados Unidos más o menos oscila por ahí de los 135 mil dólares. En México todavía tendremos que hacer algunas adecuaciones. Algo también a destacar de este vehículo es que es un vehículo híbrido enchufable, un vehículo que nosotros podemos cargar en nuestra casa, podemos cargar directamente en un cargador de corriente rápida y esto obviamente favorece a poder tener un mejor desempeño gracias a que podemos tener una capacidad completa de las baterías, mismas que también son recargadas a través de la regeneración que se puede hacer en bajadas o también la carga que se puede obtener directamente del motor de combustión interna. Este es el nuevo I8 de la marca BMW que estamos probando desde aquí, desde Santa Mónica, California.